Música Sé que tú dices que ya no vuelves más a mi vida Sé que tú dices que ya no vuelves más a mi hogar Pero yo digo que nuestra causa no está perdida Mis sentimientos están dispuestos para olvidar Música Mujer yo sé perdonar cual perdonó Jesucristo Mi corazón está listo para volverte a adorar Ave perdida que sale volando a las distancias Regresa a tu nido son mis ansias y trae el calor a tus polluelos Que allá en el cielo se encuentra el Señor como testigo Que yo no pequé jamás contigo Y al cabo del tiempo más te quiero Margarita Tú eres la flor más linda De mi vergel Música Donde tú vives estás rodeada por mil reproches Adolorida por una pena te ven llorar Que declinada sobre tu almohada invocas mi nombre Y sin embargo no te decides a regresar Música Mujer vuelve cual verano Que trae la brisa inocente Ven con cariño en tu mente Y no te engañes en vano Ave perdida que sale volando a las distancias Regresa a tu nido son mis ansias Y trae el calor a tus polluelos Que allá en el cielo se encuentra el Señor como testigo Que yo no pequé jamás contigo Y al cabo del tiempo más te quiero Música 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 Música